Proyecto TOD. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 41. ¿Cómo podemos atacar al algoritmo RSA? Fortaleza del algoritmo RSA. La seguridad del algoritmo RSA reside en la dificultad computacional asociada a la factorización de un número N, resultado del producto de dos primos grandes, al menos de 512 bits cada uno. Conocidos estos primos, será trivial encontrar la clave privada a partir de la clave pública. Aunque existen diversos algoritmos para la factorización, unos más eficientes que otros, su comportamiento siempre es de tipo no polinomial. Dicho de otra forma, en la ecuación de la complejidad algorítmica de este problema, el número N se encuentra en el exponente. Así, un ligero aumento de bits en el tamaño de la entrada N tendrá una incidencia muy importante en el número de operaciones a realizar. Ataque por factorización del módulo N. Las imágenes muestran dos programas muy populares factorizando en pocos segundos, siendo dos números compuestos. El programa factor.exe con un número de 168 bits y el programa NSIF 151 con un número de 200 bits. En 1991, los laboratorios RSA lanzan varios desafíos de factorización con distintos valores de N que van sucumbiendo con el tiempo. Aunque la compañía cierra esta competición en el año 2007, el mayor desafío resuelto hasta hoy ha sido un valor N de 768 bits en diciembre de 2009. Este ataque permite romper el secreto de la cifra sin necesidad de usar la clave privada del destinatario, que sería lo normal, conociendo sólo el criptograma y la clave pública de la víctima. Con la clave pública de la víctima se cifra el criptograma capturado y su resultado, así como los siguientes. Se vuelven a cifrar con dicha clave hasta que se obtenga el mismo valor de criptograma con el que se inició el ataque. El resultado anterior a este último número será el secreto buscado. Esto es debido a que la cifra cíclica en RSA produce un gran conjunto de anillos en donde se encontrará ese secreto, con una extensión muchísimo menor que el módulo de cifra. La siguiente animación, con el software Ring RSA, muestra los anillos que se forman en una clave cuyo cuerpo de cifra es mayor que un millón y cómo, con tan sólo 234 intentos, se rompe el valor secreto 198. Ataque mediante la paradoja del cumpleaños. La paradoja del cumpleaños indica que dos personas al azar pueden estar de cumpleaños en la misma fecha con una probabilidad mayor que el 50%, lo que se conoce como confianza, si ese grupo lo forman 23 personas como media. Este problema matemático, que en realidad no es ninguna paradoja, permite hacer ataques criptográficos, por ejemplo, a las funciones hash y ARSA. En el ataque, mediante la paradoja del cumpleaños ARSA propuesto por Merthel y Hellman en 1981, el atacante sólo necesitará conocer la clave pública de la víctima. Con ese dato, divide el módulo n en dos mitades, la zona inferior conocida como i desde 2 hasta n medios y la zona superior, conocida como j, desde n medios más 1 hasta n menos 1. A continuación, cifra el mismo valor aleatorio, que se recomienda sea el número 2, usando como exponente el primer valor de i y también el primer valor de j, guardando sus resultados. Repite este proceso con el segundo valor de i y el segundo valor de j, y así sucesivamente hasta que se encuentre una colisión entre los resultados de la zona i y la zona j. Cuando esto suceda, habrá encontrado la clave privada buscada. La siguiente animación muestra un ataque a una clave de 60 bits con el software Legión RSA, que prospera en pocos segundos. Se ha usado una única máquina cliente como atacante, empleando tan sólo dos de sus procesadores. Una característica muy interesante de este algoritmo es que permite realizar un ataque en red del mismo modo que en los sistemas de cifra simétrica, dividiendo así el tiempo de ataque por el número de equipos que participan. ¿Es por tanto inseguro hoy RSA? No, en absoluto. Factorizar un módulo RSA cercano a los 1000 bits no es factible hoy en día con los ordenadores que conocemos. En cuanto al ataque por cifrado cíclico, este no rompe la clave, sino sólo el secreto, y además sólo es eficiente para claves muy pequeñas. Por último, aunque el ataque por la paradoja del cumpleaños sí permite minimizar el tiempo con varios computadores en red, aquí tampoco seremos capaces de romper claves de tamaños reales. No obstante, siempre habrá que estar atentos a nuevos desarrollos de ataques por canal lateral a RSA, si bien es menester indicar que estos no rompen el algoritmo en sí, sino sus manifestaciones físicas, que no obstante, pueden enmascararse. Y cómo no, también estar muy atentos a los desarrollos de la computación cuántica.